Buenas tardes mi gente, nos encontramos en el canal de Literario Films y hoy nada más y nada menos estamos en la peluquería de uno de los más difamados más hablado y más controversiado Carlito Estilo y en breves momentos en exclusiva respondiendo a las preguntas más picantes por Literario Films Dale Buenas tardes mi gente, nos encontramos en el canal de Literario Films y hoy, hoy sábado, una de las entrevistas más esperadas tú has sido tirado, criticado, difamado ¿Cómo te sientes después de todo esto? Aquí tenemos Carlito Estilo de La Vainilla Record ¡Una bulla! Dime, ¿cómo tú te sientes? Primeramente, gracias a Dios, gracias a todo el público que está comentando, están hablando y a la gente tuya que ve tu canal y te sigue y toda la vaina, tú sabes Saludos para el chat de parte de Carlito Estilo de La Vainilla Record, ya ustedes saben Pero empezó la vaina con Black AP, Master en Sabá del Norte Vi que Macro hizo unos comentarios, Denny el micro que mañana hacen un video ¿Por quién es que te respalda a ti musicalmente? O sea, aparte de ti, ¿con quién más tú estás? Porque ellos tienen su gente Oye, me respalda mi libreta y mi mente, manito Pero háblame, háblame de tu cómplice en todo esto, ¿quién es? Ah no, mi compadre, Boruga Guchi Boruga Guchi hay que dársela, hay que dársela Boruga Guchi y yo contra el mundo, que se pongan todos, hasta los de Barcelona que bajen si quieren ¿Qué es lo que es? Bien, bien Oye, atención a Mauri Brigante, Carlito Estilo está retando al género entero de Barcelona contra él Si no, que la licuadora está, yo compré una licuadora para recoger todos esos batidos y así un batido Mi madre O sea, la licuadora está contrada, lo que hay que meterlo ahí, lo voy a meter a todos, a los de Barcelona A todas Los nuevos talentos, eso que tú sabes, le tienen que tirar uno para poder... Pero, ¿y Nino? ¿Qué ha pasado con Nino? ¿Quién es Nino? Ok Vamos, Alba, ahí tú no lo conoces, tú no lo conoces ¿Tú no lo conoces? Sí, claro, Nino Gorilla, sí No, porque yo escuché comentarios y vainas ahí que ya... Pero que él habla muchas vainas que no son Porque cuando él ha sido de Sabadell, si él duró dos meses viviendo aquí y ya le dediqué de aquí ¿Cuándo Nino ha sonado más que la vainilla récord? ¿En cuál tema? ¿Cuándo ha cantado más que uno? Mi madre Nunca, mi madre Óyeme, yo... 15 años, dije 15, que 20 años, que 10 años y uno con 4 o 5 años, dime Pero, ¿por qué a ustedes le tiran tanto? Manito, al árbol que tiene fruta que le tiran... Ay, mi madre ¿Qué te puedo decir? ¿Al árbol que tiene fruta que le tiran? Sí Lógico Pero óyeme, yo quiero hacerte una pregunta que mi hermano Amor y Brigante me... Amor y Brigante me dijo que le hiciera una pregunta especial con mucho cariño para Carlito Estilo Amor y Brigante me dijo a mí que por qué tú pones tanto huevo ¿Huevo? Ah, pues sería muy gallina para poner huevo Si ese es el apodo de él Eso por lo que él me dijo, que por qué tú pones tanto huevo Ese es el apodo de él ¿Cuál es la vaina que tú tienes con Amor? Porque él también me dijo a mí que por qué tú te llevas mal con todo el mundo en Barcelona Yo no me llevo mal con todo el mundo Amor y, te está respondiendo el muchacho Yo no me llevo mal con nadie, yo me llevo bien, porque yo conozco a todos los del género de Barcelona Pero como que donde quiera que tú vas, como que es una riña, una vaina Él quiere que tú le aclare eso al público Pero ¿y cuál riña? Que me diga cuál, cuál, con quién Amor y, Amor y en los comentarios de este video, comenta qué es lo que está pasando ¿Por qué es? ¿Qué es lo que se aproxima con Deni y Macro? Como que veo que ustedes estaban unidos y ahora qué pasa Oye, eso es un tema que está profundo en verdad Pero que no, se le da problema a ellos también A Macro Óyeme, óyeme, no, 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 escúchame Un dato muy, muy importante Es que la gente va a pensar que esto es un montaje Yo quiero que tú lo desmientas Yo quiero que tú lo pongas claro que lo que es Lo que pasa es que yo he visto un par de comentarios Yo no, yo estoy en mi lado, Boruga está en su lado Y todo el mundo está en su lado Y si tú comenta y quiero como ofender a los otros Así no, manito O sea, tú me estás dando a entender que O Deni o Macro te ofendió a ti y tú te sentiste mal No me ofendió a mí solo Sino hablando de que el problema es que el de Luis Hermano es que esto y que el otro Tú, tú lo tomaste para ti Cuando yo quiero Ok, señores, atención Deni, el micro, Macro la voz El hombre está hablando aquí No soy yo, él Entonces No, pero esto es musical también, oye Esto es musical, se le da problema a un musical Porque es música que estamos Yo creo que sobra decir Yo creo que sobra decir lo que esto es entretenimiento, mi gente Y yo me he sentido muy atacado porque donde quiera que yo voy Se tiene que mencionar el nombre de la Vainilla Record Yo quiero saber por qué Porque al árbol que tiene frutos que le tiran Lo más, lo que más hemos sonado aquí en Sabadell, Barcelona, en todos los lados Somos nosotros Pero a mí me indica que ya ustedes no están en su mejor momento Es que uno no puede estar en su mejor momento Pero ya uno tiene una trayectoria Y el que tiene la trayectoria hay que respetarla ¿Y a quién le van a tirar el que tiene la trayectoria? Es como el lápiz, moza ¿Quién es el papá? ¿Quién tiene la trayectoria más grande de allá? El papá, lápiz consciente ¿Y entonces a quién le van a tirar el lápiz? Óyeme, y si Denny, el micro y macro te responden ¿En cuántos días tú le das su respuesta? Porque yo escuché que viene un video por ahí Ah no, pero es que suelten el video O sea que ustedes están ready para la batalla Ustedes tienen el escenario Nada más hay que ponerse los guantes y pim pam pim pam Oye, tenemos la tarima, el escenario, el estudio Tenemos todo, el productor, tenemos todo Bueno, para finalizar esta entrevista Quiero que me cuente cuáles son los proyectos musicales Aparte de la guerra Porque es que yo sé que ustedes están en guerra Todos los focos enfocan en la vainilla récord Pero vamos a hablar de ti Háblame de qué viene Qué hay Proyectos musicales, mira Tengo un track ahí Que lo tengo ya terminado y todo Nada más me falta hacerle el video Este es tu primer track Yo nunca había escuchado un track de... Tengo un track solo ahí Tengo un dembow solo también ahí Tengo un dembow con el compadre Soltamos un dembow hace como dos meses Y está sonando bien Se llama Plim Plam Atrás de... En ese video, atrás En la parte del final Sale un pedazo del track que voy a soltar ahora Joder, o sea ¿Y por qué tú no quisiste incluir en el track a Boruga? Tú sabes... Óyeme, tú sabes que antes del track Boruga empezó con... Con pila de F Que tiene un sonido, tú sabes Sumamente bestial Que ahora mismo se asimila un poco con el track Sí, sí, no ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Él soltó ese tema solo Le salió solo así La musa le salió A mí me salió ese solo Y lo hice Y lo voy a hacer el video Y no, no Apoyamos entre los dos Somos uno Boruga y yo somos uno La vainilla récord Somos nosotros dos Representantes Óyeme Yo quiero que por la cámara de Literario Field A toda la gente que se han indignado con ustedes Que tú me le das un mensaje Que tú me le das un consejo Quiero que tú le respondas al Black Capet Que hablo de ustedes Él dijo que él no lo conocía ¿Quién es? Y... Háblame Mándamelo un consejo a toda esa gente Porque hay mucha gente Que si coge este micrófono Y habla de ustedes ¿De qué va? Es lógico Háblame Para poder sonar Tienen que hablar de uno Pero imagínate Black Capet ¿Qué te digo? Black Capet Él no puede decir que no conoce a uno Porque él conoce a uno Claro que sí Es que ustedes son la vainilla Él empezó a cantar Fue mirándonos a nosotros Sí, eso yo escuché Yo escuché Mirando videos Mirando de todo Y entonces La televisión está de aquí Y entonces dice que no lo conoce Pasó nada Pero que no le voy a gastar saliva Hablando de él Ay, 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 ay Bueno, mi gente Esto es Literario Field Aquí nos despedimos, Carlisto Dale a tus redes sociales A la gente Que te sigan Mete manos Y dame el consejo a la gente Que están aquí En este movimiento de Barcelona Que es todo difícil Pero hay que meter manos Oye A los nuevos talentos Eso que están mencionando a uno Claro Ellos lo que tienen que hacer es fajarse, trabajar, hacer temas, buena calidad, hacer videos duros, arreglar la letra y de todo, que deben estar saliéndose de la pista así porque están chocando en la orilla, se están saliendo y están chocando y de todo, entonces tienen que trabajar y después hablan de uno o le tiran a uno para uno ayudarlo o lo que sea y así, pero no pueden estar mencionando a uno así, a lo loco, sin tirarle a uno. Bueno mi gente, esto fue todo por hoy, Literario Phil, Carlito Estilo, La Vainilla Record, Boruga Gucci, huepa. La red social, la red social, arroba, arroba Carlos Estilo 20 en Instagram, arroba La Vainilla Record en Instagram, en Facebook, en Twitter, en MySpy, en Spotify. Oye, ya tú sabes, nos vemos mi gente, muchas gracias. Activo, activo. Sí. Estaba madurísima. Estaba un tiempo de enferma y estaba. ¡Cállate la moblea! Ahora, oye. Oye, está bien. Ahora, yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo, macro está tirado de que no sé qué, no sé cuánto, tiene un post-light ahí. No, hay ni gratis. Pero, tiene un post-light, ahora bien. Tiene más allá. Ahora bien, yo le voy a hacer una pregunta a ella, pa' que él vea a qué tubulite, atrás de quién tubulite aquí? Está sacándome las cejas. No, atrás de quién? Vino a esa casa, la macro, lo siento.